No, no, yo creo que no podemos combinar, como dicen, la gimnasia con la madruguesa. No, pero te digo que es normalísimo, claro, de complejidad, dificilísimo. No, no, tampoco. No, no, bueno, denle el pusca, de una vez. No, 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 tampoco queremos hacer polémica barata de lo que sea, ¿eh? O sea, yo no... Perdóname, ¿qué me dijiste? ¿Tú viniste a esta mesa? ¿Veniste a esta mesa a hacer algo? ¿Qué me estás diciendo? No faltes al respeto. No, no, no te metas, no te metas. No te metas, ¿qué me oye? No me faltes al respeto. Si no me gusta novencas. ¿Querías beca desde el inicio del programa, no? ¿De qué? ¿De qué te vas? No, yo no te metas al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. No me faltes al respeto. Juan, no sé ni qué te dije. No me faltes al respeto. ¿Cuál? Uy, le estás faltando al respeto a la producción, a todo el mundo. ¿A qué? No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. No lo sé, no entendí. No entendí, te lo digo de buena manera, no entendí. ¿Qué le parece, qué le parece si vamos a la calaverita de Erick Brown? Ay, nunca. Sí, después tú dirías, mames, qué pelgris.